¿Qué debo hacer si quiero cambiarme de EPS? Hay dos formas. Una es que ustedes se acerquen a la oficina de la EPS a la que se quieren afiliar y ahí deben diligenciar un formulario de afiliación. La otra opción es que ingresen a la dirección www.miseguridadsocial.gov.co se inscriben ahí y dentro de este portal podrán hacer la solicitud de traslado a otra EPS. Deben tener en cuenta dos cosas. Uno, si ustedes ya están afiliados a una EPS deben haber tenido una permanencia mínima de un año en esta para poder cambiarse. Y dos, deben asegurarse de que la EPS a la que se quieren afiliar efectivamente tiene la cobertura y posibilidad de operar en los municipios donde usted va a residir. Ayúdanos a que Nueva EPS también cuide de ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!